Muchas gracias César. A continuación tenemos a José Badía, también de la empresa Escolab, que nos va a hablar sobre una nueva extensión que tendremos en Geovesic, que nos va a permitir gestionar una IDE desde el propio Geovesic. José Badía, miembro de Escolab. Quiero que la conozcáis e invitaros a que la gastéis, a que generéis un feedback con nosotros y poder hacer de esta herramienta algo realmente útil, porque espero que al final de la ponencia veáis que realmente lo es. Muy básico lo que acabo de decir, cuatro puntos, una pequeña introducción, unas pequeñas pinceladas de lo que os vais a encontrar en el momento que la instaléis, unos aspectos a tener en cuenta a la hora de publicar y unas pequeñas conclusiones a lo que hemos llegado y poco más. Remontándonos un poquito al principio, al principio de todo, vivimos en una sociedad de la información, donde la información es poder, donde toda la información está centralizada, está suministrada a través de redes a todos los usuarios, a todos los clientes. Y donde es muy importante esto, porque nos garantiza cierto grado de seguridad de la información, cierto grado de evitar la obsolescencia, la redundancia de datos. En definitiva, es muy importante para la información. Los datos geoespaciales no escapan de ello, como información que son. Y entonces es muy importante también que cumplan estas cosas. Para poder garantizar cierta calidad de la información, se establecieron unos estándares, el OJC estableció unos estándares, definió unos servicios para poder acceder a esta información geoespacial, entre los que encontramos servicios tan conocidos como el WMS, para los mapas geo-referenciados, para cuando tratamos de mapas geo-referenciados. El WCS, cuando hablamos de datos vectoriales, con sus atributos alfanuméricos, todo a través de una definición en GML. Cuando hablamos de WCS, para coberturas, mapas, todo lo que son capas raster, valores a nivel de píxel y, bueno, muchos más. CSV, KML, poco hay aquí que no conozcamos. Resumiendo, y como ya comentó José Vicente ayer en su ponencia sobre IDEX en grandes corporaciones, tratamos de una infraestructura de datos espaciales que suministra información a través de servicios. Esa información es de carácter espacial. Y lo interesante siempre es hacer que cumplan los estándares de OJC, para que todo lo que he ido comentando se vaya cumpliendo. Para que sea compatible, como tenemos aquí, con todos los visores SIG que cumplen el estándar, para facilitar la consulta y descarga de grandes volúmenes de información. Y, evidentemente, todas esas ventajas que escapan un poquito del objetivo de la ponencia, pero tener datos centralizados por su seguridad, porque están actualizados constantemente y demás. En definitiva, ¿a dónde quería llegar? ¿Qué papel jugaría la extensión de publicación en GVSIG en este rol? Tenemos la IDE, que suministra a través de servicios unos datos, y nos falta la forma de hacer llegar esos datos a la IDE. Dicho de otra forma, nosotros trabajaremos con GVSIG, montaremos nuestros datos, tenemos nuestra cartografía, con sus símbolos, con su leyenda, con sus colores, y todo eso queremos hacerlo llegar a los usuarios, que van a estar suministrados por esa IDE. Visto así, muy resumido, aquí a la izquierda tenemos una vista en GVSIG, que es la que queremos mostrar. Tenemos una capa, aquí que aparece Estados, es una capa de Estados de Venezuela. Y a través de la extensión de publicación, lo que queremos generar es un caso concreto, es una publicación WMS, de MapServer, donde se define toda la configuración para que el servicio ya provea todos los datos. La gente que llevamos, y bueno, ya van 10 años de GVSIG, ya llevamos un tiempo en esto, la gente más veterana, pues me dirá, José, esto ya existe, esto ya lo habíamos inventado antes. Sí que es cierto, ya en la versión 1.1.2 apareció un primer piloto de la extensión de publicación, era una versión limitada, generaba una configuración WMS, WFS y WCS muy, muy sencilla, muy básica, pero ya era un primer paso lo que buscábamos. Luego se desarrolló, fue a más y ya para GVSIG 1.9 apareció una extensión en sí, era una versión final, trabajaba con todas las novedades que tenía GVSIG entonces, con todas las novedades de simbología y generaba un producto mucho más potente, mucho más adecuado a lo que queremos de una extensión como esta. Entonces, ¿qué nos lleva a hacer una extensión nueva? Si planteara la pregunta ahora mismo uno a uno de vosotros, seguramente las dos respuestas que voy a dar son bastante obvias y las tendríamos claras. La primera es porque había una necesidad de actualizar tecnologías. La versión anterior de GVSIG 1.9, pues ya se realizó sobre 2009, me corregirán si me equivoco, y hacía uso de Mapserver 5. Evidentemente desde entonces ha llovido mucho, hay nuevas versiones de Mapserver con cosas nuevas, con muchas cosas que incluir a nuestros servicios y si quisiéramos hacer uso de ellos no podríamos por la obsolescencia que tenemos. Entonces, había una necesidad de volver a actualizar las librerías que usa y volver a rehacer esto. También, por otro lado, incluso más obvio que la anterior, es que está desarrollado para el rama 1.x. Como os ha contado Álvaro hace nada, pues no son compatibles las extensiones de la 1.x con la 2. Era necesario hacer una migración. Y si hemos venido a jornadas anteriores, pues tanto César Ordiñana como Joaquín nos han ido contando toda la nueva arquitectura que tiene en la GVSIG 2.x. El desarrollo de extensiones, pues ahora se hace de forma diferente, desarrolla un API, implementa un API, luego tenemos implementaciones y podemos establecer unos SPIs o unos servicios. ¿Esto qué hace? Pues esto aporta unas ventajas a esta nueva extensión que no tenía las anteriores, que es que la hace modulable y extensible. Como aportamos un API, todo el mundo que quiera aportar una nueva implementación o desarrollar un nuevo servicio, que siempre que implemente ese API podrá hacerlo y podrá ir añadiendo funcionalidad, como hemos ido haciendo en esta extensión y como veremos más adelante. Bien, hemos establecido un punto de partida. Ahora vamos a pegar unas pequeñas pinceladas a lo que encontraremos cuando seguro instaléis la extensión de publicación en vuestro GVSIG. Muy rápido, esto no es muy importante. Se instala a través del gestor de complementos, como todas las extensiones que hay hasta ahora. Y como trabaja a través de la vista, cuando tengamos una vista activa, en la barra de herramientas aparecerán las dos herramientas que conforman la extensión. Son estos dos iconos que aparecen aquí. Y si no, podemos acceder, como siempre, a través del menú en las opciones adecuadas. Aprendiendo de versiones anteriores, hemos intentado hacer algo que suena un poquito utópico al principio. Queremos ofrecer al público una interfaz sencilla, que sea asequible para los usuarios más inexpertos en lo que tiene que ver en temas de publicación y servicios OGC, para que la gente no se asuste y pueda publicar sus mapas de forma muy cómoda. Eso sin sacrificar la potencia para el usuario más experto que pueda hilar todo lo fino que quieras. Al final y al cabo, vuestro feedback será lo que nos dirá si hemos conseguido esos objetivos o no. Pero yo creo que por lo menos el primer paso sí que lo hemos dado. Esta que os presento es la ventana básica. Como veis, muy muy sencilla. Esto no asusta mucho. Tiene un combo donde seleccionaremos la carpeta destino donde va a ir nuestro proyecto y con tres clics ya genera una configuración por defecto WMS. Seleccionaremos el carpeta destino, esos son dos clics, y aceptamos y ya tenemos el tercero. Eso nos generará un WMS de la vista que tengamos activa en ese momento. Ahora, ¿qué queremos ir más allá? ¿Qué queremos publicar más servicios? Bueno, tenemos una pestaña de opciones avanzadas que despliega los servicios y a partir de ahí vamos seleccionando. Podemos darle un nombre, podemos darle una descripción y dependiendo del servicio que escojamos, pues igual hay que configurar algo más. Evidentemente, si queremos hacer un servicio de map caché, resultará necesario e imprescindible definir el directorio del servidor donde está la caché. Eso, por mucho que nos empeñemos, desde GVSign no lo podemos recuperar. Tiene que meterlo el usuario a mano. Pero a partir de ahí, pensamos que queda bastante sencillo y bastante equilibrado en un principio. ¿Los servicios que implementa? Pues aquí los tenéis, los típicos de Map Server, WMS, FS, ICS. Y posteriormente surgieron nuevos requerimientos y, como he comentado antes, a través de plugins sobre esa extensión se fueron añadiendo, siempre cumpliendo con el API, implementando el mismo API. Se añadió un plugin de TINEOs para Map Proxy y para Map Caché. Luego, posteriormente, vimos que era adecuado para facilitarlo al público en general, poder empaquetarlo todo y darlo todo en una única extensión. Pero esto no quita que cualquiera, si el día de mañana saliera una nueva versión de Map Server, pueda implementar su propio servicio y añadirlo, como se han añadido estos aquí, sin problemas. Bien, ya con todo esto hemos generado en local, en nuestro equipo, hemos generado nuestro primer proyecto y falta la fase 2, que sería subirlo al servidor. En principio, se puede usar el método que más rabia os dé. Podéis coger a través de SSH, podéis un FTP, podéis subir el fichero generado de cualquier forma. La extensión de GVSIC proporciona otro método, que es a través de un cliente WebDAP, también bastante sencillo. Perdón, me he ido. Vale, que es bastante sencillo, es donde seleccionas el directorio de trabajo que quieres subir, seleccionas el servidor, la carpeta donde está, y si necesita una identificación o no. Y él solo, ya te lo va subiendo. De lo contrario, pues, sin problema, a través de cualquier cliente, pues, SSH se puede subir. Vale, con todo esto cumplimos lo que sería la publicación, pero aparte, pues, hay que tener algunos aspectos a tener en cuenta, ¿no?, para poder seguir. El primero de todos. Hay que tener claro, todo lo que aparezca en una vista de GVSIC se puede publicar, pues, mucho nos pesa, pero en principio no. ¿Vale? GVSIC es un software que surgió, pues, ya hace tiempo, hace unos 10 años, ¿vale? Que ha ido creciendo, ha ido evolucionando en función de unos requerimientos, unos requisitos, y ha tenido su propia evolución. Un servicio OGC, voy a poner MapServer por poner un ejemplo concreto, surgió con otras necesidades, surgió con otros recursos diferentes, y fue evolucionando de manera diferente a lo que hizo GVSIC. Al fin de la jugada, los dos trabajan con datos geospaciales, los dos tienen capas, los dos tienen símbolos, los dos tienen etiquetas, y eso hace que tengan un nexo de unión bastante grande, aunque aquí quede pequeñito pintado, tienen bastante más en común de lo que parece. Esa es la parte que la extensión de publicación pretende cubrir. ¿Qué pasa con todo lo que hace GVSIC que MapServer no hace? Pues evidentemente ahí es donde está el problema. De la extensión escapa bastante meterse en el código de MapServer y ampliar esa funcionalidad porque escapa de lo que estamos haciendo. En cambio, lo que sí que podemos hacer es una aproximación para intentar cubrir en GVSIC todo lo que MapServer hace y GVSIC no. ¿Cómo llegamos a eso? Pues aquí es donde nos daréis el feedback de si lo hemos conseguido, ha quedado de forma clara o habría que plantearlo de otra forma. Lo hemos hecho a través de formularios. En estos formularios se nos presentarán todas las opciones de configuración, en este caso como seguimos con el ejemplo de MapServer, tanto a nivel de capas como tanto a nivel de vista, para que podamos editar a mano todo lo que nos falte, todo lo que GVSIC no sea capaz de recuperar por los automatismos que tiene la extensión en sí. Aquí hay un ejemplo de un formulario y aquí hay otro. Este es a nivel de capa, aquí ya podemos definir los que están un poquito más metidos en MapServer, por lo que es el style, lo que son las labels, lo que son las clases. En definitiva, puedes ir tocando y puedes ir decidiendo todos los parámetros que te falten y que no puedes llegar a configurar. Segundo aspecto a tener en cuenta. Esto ya es una buena práctica a la hora de publicar. Todo lo que vea en mi equipo se verá en el servidor, pues evidentemente hay que tener sí siempre que se tengan unas precauciones. Los recursos, y esto es así, siempre deben estar accesibles desde el servidor. Al fin y al cabo va a ser él el que va a proporcionar los datos a los distintos clientes. ¿Cómo podemos hacer esto a la hora de publicar primero en local y luego en equipo en el servidor para garantizar que esto ocurra? Pues si trabajamos en local con los recursos que están en el servidor, con eso no habrá problema. Cuando hablo de recursos, hablo de bases de datos, de capas vectoriales y raster, en definitiva cualquier cosa que sea susceptible de ser mostrado por pantalla. Otra opción, tener una duplicidad de todos los recursos, tanto en local como en servidor. Tenemos todos los recursos en un directorio con una estructura determinada y esa misma estructura en el servidor, aunque sea en otro directorio diferente. Pensando en eso, la extensión de publicación también proporciona formularios para cuando se dé este caso, pues decirle, mira, toda la cartografía la tengo en este punto, en mi equipo, pero en servidor está en este otro, para que le haga los cambios y pueda a partir de ahí tenerlo bastante claro. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? Muy bien. De lujo. Muy bien. Pues nada, simplemente para concluir, porque como he dicho al principio, el objetivo es que animaros a que lo probéis. Hacemos un resumen de todo lo que hemos comentado. La extensión de publicación no solo permite publicar a los más avanzados, sino que intenta acercar a los pocos experimentados en servicios OGC a publicar contenidos en la IDE. También, como herramienta, es muy útil porque automatiza y agiliza el proceso en actualización y modificaciones. Si publicamos algo y nos hacen ver en algún momento o vemos que no se queda claro, hacer cualquier modificación implicaría conectarse al servidor, buscar la carpeta, buscar el directorio concreto, editarlo a mano, normalmente por consola, y esto es un poco pesado. No es difícil, pero es pesado. En cambio, con la extensión de publicación, sería una buena práctica tener el proyecto guardado, lo volvemos a abrir, lo recuperamos, cambiamos el color, sabemos cómo se tarda en cambiar un color, por ejemplo, de una simbología en GVSI, que es muy rápido, y simplemente republicaremos, tendremos todos los datos guardados, no habría problema, publicaríamos encima y se corregiría de forma mucho más rápida de como he explicado antes. Y por último, consideramos que es una extensión viva, es una extensión que es modulable y escalable. No implica que hemos empaquetado todo tal cual está, con MAProxy en las versiones que están, y que se quede ahí, sino que damos pie a que cualquier programador que tenga unos conocimientos de Java y de algunas librerías, pues, pueda hacerlo tranquilamente, extenderlo e ir actualizándolo en función de la demanda que vaya surgiendo. Pues nada, poco más. Desearos una feliz publicación y esperamos ver vuestro contenido por la red enseguida. Muchas gracias y aquí os dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!